Grávenos, don David. Me quiero dar la bienvenida con muchísimo gusto en estos momentos al escritorio y periodista colaborador de los Datos Duros MX e Informativo Basta, al queridísimo Ricardo Sevilla, quien hoy nos trae la investigación especial. ¡Es mitad de la semana! Y tenemos la investigación especial con Ricardo Sevilla sobre una exdelegación ahora alcaldía que yo quiero mucho, la alcaldía Azcapotzalco. Mi querido Ricardo, muy bienvenido a este tu espacio. Querido Toño, un gustazo como siempre saludarte y compartir los micrófonos de este medio de comunicación libre e independiente. Pues aquí estamos para hablar de esa alcaldía a la cual yo también le tengo un gran afecto y que está en las garras del pan. Andamos muy bien, querido Toño. Sí, exactamente. Hay una nueva conformación. Bueno, no nueva, ya lleva un año y medio esta conformación de la Ciudad de México, en la que, pues desafortunadamente, no digo desafortunadamente porque se han aventado una serie de escándalos, desafortunadamente hay alcaldías en las que domina la derecha mexicana. Y esto, mira, antes de que vayamos con tu tema, que es importantísimo, creo que es importante aclarar que ha sido mencionado una y otra vez en la conferencia de prensa mañanera. El presidente López Obrador dice que si perdieron la mitad de la Ciudad de México en Morena, pues se debe a la campaña muy fuerte que existe en estos momentos en los medios corporativos, que tienen su mayor penetración ahí, en la capital mexicana. Ahí es donde han logrado convencer. Usted, pues obviamente también se cuestionará como por qué ganó Cuadri como diputado de Coyoacán, siendo que es un racista, un clasista y un, pues, un perdedor, ¿no? Esa es otra, ¿no? Un pseudo intelectual. ¿Por qué en las colonias populares de Coyoacán votaron por ese tipejo? Bueno, pues se debió a la campaña extremadamente fuerte que existe en los medios de comunicación. Y hoy, tú, Ricardo, pues vas ahí a exhibir esas garras que tiene un partido que ha sido vinculado al sinarquismo, al fascismo mundial. ¿Qué nos tienes, Ricardo? Así es, querido Toño. Hay que hablar de la Ciudad de México y hay que hablar de las alcaldías porque es importante poner los reflectores sobre estas demarcaciones. Y es que desde hace dos décadas, vecinos y vecinas de la alcaldía Azcapotzalco aseguran que ya conocían sobre la ineficacia y los desfalcos de Margarita Saldaña Hernández. Y es que hace 20 años, la panista había sido ya jefa delegacional del 1 de diciembre del 2000 al 15 de abril del 2003. Saldaña había llegado a la entonces, dices bien, delegación Azcapotzalco después de Pablo Moctezuma Barragán. Todavía en esa época había personas crédulas que le creíamos al pan. Vicente Fox, con ese cuento que era el cambio que nos convenía, se las ingenió para engatusarnos y como Margarita, Margarita era panista y foxista, ahí vamos de crédulos inmensos a darle nuestro voto. Tarde nos dimos cuenta de que detrás de todas esas promesas y su palabrería era igual o peor de ratera que sus antecesores, aseguró Doña Felisa García, quien es oriunda del pueblo de San Juan Tlihuaca, que entrevistamos en exclusiva para Sin Censura. Pero al parecer la experiencia de una desastrosa administración no fue suficiente para alertar a la población de Azcapotzalco sobre la ineficacia de Margarita Saldaña. 20 años después, sí, 20 años después, la panista regresó, ha regresado para encabezar de nueva cuenta el gobierno de Azcapotzalco, una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Pero Saldaña ya no llegó siendo la misma. Está muy lejos, muy, muy lejos de aquella joven que alguna vez estudió la carrera de escultura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas La Esmeralda. Tampoco es ya la profesora de otrora, esa profesora que dio clases de artes plásticas a nivel preparatoria. De acuerdo con vecinos de la misma demarcación, volvió siendo una mujer dura, soberbia y corruptísima. Ahora, dejando a un lado esos testimonios, lo cierto es que Saldaña regresó siendo una mujer muy próspera. En menos de dos décadas, la panista logró un patrimonio que a la fecha supera, agárrese, 17.7 millones de pesos entre inmuebles y vehículos, más una serie de créditos hipotecarios de más de 10 millones de pesos. No son cifras hipotéticas, no son cifras que nosotros tengamos bajo la manga. Son montos y cantidades que la propia Saldaña ha dado a conocer en su última declaración patrimonial presentada a finales de 2022. En dicho documento, la alcaldesa de Azcapotzalco indica que tiene 10 bienes inmuebles entre casas, terrenos y departamentos con un valor que superan los 16.8 millones de pesos, como usted puede ver en su pantalla. Saldaña, de acuerdo con personal que trabaja actualmente en la propia alcaldía, porque ya sabe que nos buscan porque están hartos y fastidiados de la corrupción, la misma gente, bueno, pues la gente nos dice que esta mujer ha pasado por varios organismos y dependencias donde, al parecer y como se ve, ha sabido obtener jugosos, jugosísimos ingresos. Pero más allá de esos señalamientos, cabe decir que los actores políticos de los que Saldaña se ha acompañado no son ni los más insignes ni los más reputados. Le platico, de 2007 a 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón, Margarita Saldaña llegó al Instituto Mexicano del Seguro Social de la mano de Juan Francisco Molinar Orcasitas. ¿Lo recuerda usted? Sí, uno de los directores más lóbregos y polémicos del IMSS, sobre quien, como mucha gente sabe, recayó una ola de señalamientos de negligencia y corrupción que derivaron en el incendio de la guardería ABC, donde 49 niños murieron y 106 resultaron heridos, todos, todos, de entre cinco meses y cinco años de edad. Justo en ese momento, Margarita Saldaña era la titular delegacional del IMSS, de la delegación sur, concretamente, y cuando el 5 de junio de 2009 nos dijeron propios trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Oficina de Comunicación Social Delegacional, le informó a Saldaña sobre la dolorosa tragedia ocurrida en la guardería ABC, un plantel, que no hay que olvidarlo, estaba subrogado por el IMSS, Saldaña guardó un silencio ominoso y poco después decidió salir por la puerta trasera del Instituto. Ese mismo año y hasta 2011, mientras las aguas volvían a su cauce, Saldaña corrió a refugiarse al FIDEICOMISO para el ahorro de la energía eléctrica, mejor conocido por sus siglas FIDE, una organización privada, que por cierto fue creada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y cuyos FIDEICOMITENTES son, entre otros, la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, la CONCAMIN y la CANACINTRA. Ahí, Saldaña fue subdirectora de Coordinación Regional y de acuerdo con una fuente que trabajó con ella en esa época, no realizó ahí sino una labor gris y mediocre tolerada por su amiga, la también panista de Campeche, Yolanda Valladares, que era en ese momento la directora de este FIDEICOMISO. No obstante, durante todo ese tiempo, una obsesión se había atornillado en la cabeza de Saldaña. Quería regresar como máxima autoridad en Azcapotzalco. Así que en 2009 fue candidata por el PAN a jefa delegacional y en 2011 fue precandidata por ese mismo partido a jefa delegacional en aquella demarcación. Lamentablemente para ella, ambas tentativas fracasaron estrepitosamente. Finalmente, tras dos intentos fallidos, el 6 de junio de 2021, usted nos recordará, Margarita Saldaña, envolviéndose en la bandera de la coalición Va por México, PAN, PRI, PRD, logró imponerse las elecciones de hace dos años allá en esa demarcación. Pero a juzgar por sus acciones, la alcaldesa, quien de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, tiene un sueldo bruto de noventa y nueve mil novecientos sesenta y siete pesos mensuales y un aguinaldo, dice ahí, de dieciséis mil setecientos noventa y ocho pesos, no parece haber llegado a Azcapotzalco para hacer un mejor papel que sus antecesores. No, de hecho, todo parece indicar que llegó a esa demarcación para empeorar las cosas. Y es que, aunque Saldaña no goza de los enormes reflectores que tiene su homóloga Lía Limón en Álvaro Obregón, ni de la obsesiva presencia mediática que busca la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, desde hace tiempo, la alcaldesa de Azcapotzalco acumula una enorme cantidad de señalamientos por la pésima gestión que realiza en aquella demarcación. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, Azcapotzalco es la alcaldía con la mayor percepción de inseguridad en la Ciudad de México. De hecho, apenas el año pasado, el ochenta y dos punto nueve de sus habitantes manifestaron sentirse inseguros desde marzo de dos mil veintidós. Y todo indica que no es un temor infundado. Y es que el cincuenta y uno por ciento de la población mayor de dieciocho años en Azcapotzalco afirma haber atestiguado robos o asaltos en los alrededores de su vivienda, como lo está usted viendo en su pantalla. Pero no son solo los asaltos, ni la percepción de inseguridad, ni el temor a llevar cosas de valor, ni el miedo a permitir que menores salgan de su vivienda, ni los conflictos o enfrentamientos con los vecinos, que por cierto, en Azcapotzalco han crecido hasta abarcar, agárrese, el setenta y nueve punto nueve por ciento de los habitantes. En realidad, la edil panista, Toño, también ha dejado crecer delitos como los homicidios dolosos y culposos, el robo de vehículo y a transeunte, el narcomenudeo y las lesiones dolosas, las violaciones y hasta el feminicidio. Todo ello de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano. Apenas el mes pasado, de hecho, ante la incapacidad de los elementos de la policía de Azcapotzalco, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tuvieron que hacerse cargo de la detención de un sujeto que fue presentado ante las autoridades, como lo está usted viendo en su pantalla, como Carlos N., por su probable participación en el feminicidio de una adulta mayor, ocurrido el pasado primero de noviembre en la alcaldía Azcapotzalco. El feminicidio ocurrió cerca de las 8 de la noche del martes 1 de noviembre en una vecindad localizada entre calle 7 y calle 10, en la colonia Aguilera, ubicada precisamente en esa alcaldía. El nombre de la víctima era María Elena, una mujer de 74 años que vivía en compañía de su hermana, otra adulta mayor, de acuerdo con testimonios de los vecinos, este sujeto que está usted viendo, bueno, no le ve los ojitos porque ya ve cómo son los derechos inhumanos. Carlos N. había entrado a su casa y una vez en el domicilio, la golpeó en la cabeza con un bate de béisbol hasta causarle la muerte. La policía adscrita al sector de Azcapotzalco se quedó con un palmo de narices cuando al llegar al lugar, el asesino a quien tuvieron enfrente, pero enfrente, echó a correr sin que pudieran alcanzarlo. Otras autoridades tuvieron que hacer la tarea que le competía a Saldaña. Pero no es solo eso, no es únicamente la falta de seguridad la que ha infectado la alcaldía de Azcapotzalco. El desdén de Saldaña hacia la gente de esa demarcación se extiende también hacia otras esferas. Hace un par de días, por ejemplo, comerciantes y trabajadores no asalariados denunciaron que la administración de Saldaña impulsa una campaña de hostigamiento en su contra al no permitirles vender sus productos. Y si se les ocurre hacerlo, nos dicen, la alcaldesa ordena levantar sus puestos y quitarles la mercancía mediante operativos que usted bien conoce, porque invariablemente terminan maltratados, ofendidos, injuriados, robados y en ocasiones hasta golpeados. Tanto ha crecido este acoso hacia el ambulantaje de la demarcación que María Olarte, quien está usted viendo en su pantalla y quien se presentó como una de las muchas afectadas ante nuestras grabadoras por esa persecución, nos aseveró que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Investigación para delitos cometidos por servidores públicos por abuso de autoridad y robo. Y es que desde julio pasado, otoño, de acuerdo con la misma María Olarte que está usted viendo, insisto, en su pantalla, la alcaldesa emitió un acuerdo donde impuso reglas para someter las actividades comerciales y servicios en la vía y espacios públicos impidiéndoles trabajar y contar con un ingreso para la manutención de sus familias. Ahora, luego de enfrentar varias manifestaciones, el pasado mes de octubre Saldaña ordenó instalar una supuesta mesa de atención que es que para platicar con ellos donde la gente le pidió a la alcaldesa que los ayudara a regularizar, por favor, las organizaciones de comerciantes populares, lo cual hasta hoy, hasta este momento en que usted está escuchando este reportaje, no ha ocurrido, no ha sucedido. Sin embargo, lo que sí ha pasado, claro, es que ha favorecido a los grupos afines a ella. Ahora, tampoco las mujeres parecen ser prioridad para el gobierno de Margarita Saldaño. Y es que, de acuerdo con testimonios de personal que trabaja en la dirección de finanzas de la propia alcaldía, la funcionaria panista decidió reducir más del 90% de recursos que servían como apoyo a las madres de familia. Y en efecto, al revisar el presupuesto ejercido en apoyos a madres de familia de 2017 a 2022, nos damos cuenta de que es cierto que en efecto la administración de Margarita Saldaña redujo no poquito, sino delirantemente el presupuesto para apoyar a las mujeres en Azcapotzalco, mientras su antecesor Vidal Llerenas Morales destinó 22 millones 870 mil 436 pesos. ¿Saldaña? ¿Ha destinado? Agárrese usted. Únicamente 400 mil pesos en una casa de emergencias para mujeres víctimas de violencia cuya ubicación hasta este momento se desconoce. Aquí está usted viendo el documento. No son inferencias, son datos duros. Nosotros nunca damos paso sin huarache. Entonces, yo le pregunto a usted ¿qué está sucediendo en Azcapotzalco? Y esos son, querido Toño, público memorioso, los datos duros. Y fíjate cómo esa alcaldesa pues no ha sido en todo caso, ha manejado un bajo perfil por decirlo así, no ha sido la Sandra Cuevas, alcaldesa pianredista que está saltando a la fama constantemente por sus escándalos y pues situaciones verdaderamente lamentables. al mantener ese bajo perfil no ha enfrentado algún tipo de crítica o cuestionamiento como lo haces ahora tú en esta pues vamos la la investigación especial de Sin Censura y ¿qué te parece? Le pido al equipo que nos grave que analizamos precisamente al hablar de los panistas algo que va muy muy ligado con esta pues estas garras del pan en la Ciudad de México. Hay un personaje muy muy cuestionable mi querido Ricardo que desafortunadamente detenta el puesto de senadora de la República y que es una de las que ha encabezado estos circos en el Senado vamos estos circos verdaderamente lamentables una de las que encabeza la peor generación del Partido Acción Nacional y que bueno pues a base de gritonear a base de tontería y media pues hace sus videítos cuestiona según ella al gobierno actual pero siempre queda en ridículo y es una personaje que quiere ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Hoy el presidente López Obrador se refirió a Kenia López Rabadán sacó este momento en el que pues Kenia dijo que estaban cambiando la azul turquesa del mar con el tren Maya y pues dijo el presidente que ya no le crea estos políticos como Kenia López que se quedaron en el almanaque no sé si quieras comentarnos algo sobre esto querido Ricardo. Sí, por supuesto estos sujetos son como diría Tatiana Cloutier pues son gente analfabeta funcional son analfabetas funcionales y están metidos a la política únicamente porque desafortunadamente ellos se han dado cuenta que ahí hay dinero que el presupuesto lo podían usar a discreción no están ahí para ayudar a la gente no están ahí para ayudar a la población para impulsar políticas sociales que sería el presupuesto más importante desde mi punto de vista de un político no están ahí para eso están ahí para agenciarse el dinero para cierta fama que les dé la posibilidad de acceder a otro puesto político apenas terminando su gestión o a la mitad de su gestión están ahí para hacer ese circo entonces yo tampoco le creo y no le he creído desde hace muchísimo tiempo a esta oposición y parte de este esfuerzo que nosotros estamos haciendo de hacer los reportajes de poner la lupa sobre estos actores políticos es que la gente se dé cuenta de que estos personajes lo único que hacen es un show mediático un show mediático que como tú bien dices en el caso de esta alcaldesa que tiene una cola pero larga y retorcida que ha sido yo diría incluso un poco más lista ¿por qué? porque está manejando este bajo perfil pero en el caso de Sandra Cuevas está buscando otra cosa Lía Limón por supuesto que también no me parece que estén trabajando de ninguna manera para favorecer a la gente pues para la que se supondría que deberían estar trabajando no están haciendo eso entonces es muy importante que la gente detecte esto y me parece Toño que ya lo ha hecho que ya la gente no está como antes con una única con la única posibilidad de ver la televisión estos medios de comunicación corporativos que le dan un día sí y otro también a Tole con el dedo a la gente y antes se creía que esas eran las noticias no ya la gente sabe perfectamente y lo detecta que Ciro Gómez Neiva algo tiene que temer desde el momento en que está haciendo una defensa de Genaro García Luna algo tiene que temer Carlos Marín cuando está haciendo la misma defensa algo tiene que esconder Ricardo Rafael de la Madrid cuando está defendiendo los intereses de la Secretaría de Cultura que tiene enquistado a su hermano etcétera es decir la gente ya está pensando y me parece que una gran motivación es justamente la conferencia mañanera donde el presidente López Obrador se ha encargado de exhibir a estos personajes antes se creía que Enrique Krause o bueno algunos creían que era historiador hoy se sabe perfectamente que no es más que un golpista un creador de fake news que se han beneficiado de contratos leoninos de contratos jugosos y que había tenido sometido al establishment cultural durante sexenios entonces me parece que la gente ya está muy alerta y que no es fácil no es fácil engañarla Toño sí exactamente eso es lo importante cada vez que surge el tema precisamente de Kenia López Rabadán tendrá algún tipo de seguidor que también vea este programa estos canales de Carlos Alarraqui pero de ahí en fuera pues hay un rechazo absoluto del pueblo de México y querido Ricardo yo te quiero agradecer que te hayas conectado con nosotros y que nos des claridad en esta investigación tan fuerte tan interesante sobre las garras del partido acción nacional en las capozalco para que la gente se dé cuenta yo aquí en Sin Censura no le vamos a decir a usted por quién votaron no eso sería antiético pero en definitiva pues usted sepa lo que está pasando en estos momentos en las alcaldías dominadas por la ultraderecha en la Ciudad de México cómo están saliendo todos estos casos de corrupción ahí está también de lo que han acusado Mauricio Otave por supuesto a Sandra Cuevas por supuesto que a Lía Limón entonces para que usted se dé cuenta de este tipo de situaciones y sean gracias a estas investigaciones como las tuyas querido Ricardo por favor compártenos tus redes sociales claro que sí Toño un gusto y un placer compartir los micrófonos contigo como siempre y síganme por favor porque necesitamos ese empuje en mis redes sociales en Twitter arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla así nada más síganos en Paralelo 24 donde justo un poco más tarde estaremos publicando esta investigación escrito para que la gente no se pierda los detalles síganme por favor en los datos duros Ricardo Sevilla los datos duros hoy tenemos informativo ayer no tuvimos justamente porque no tuvimos que lanzar con gente de Azcapotzalco que se animaba no se animaba a dar su testimonio al final unos sí otros no pero ese es el trabajo que hace cualquier periodista síganme por favor también en el diario Basta donde soy columnista y por supuesto aquí en la familia sin censura donde soy orgullosamente miembro le pese a quien le pese como dijera mi querido amigo Vicente Serrano un fuerte abrazo querido Toño público memorioso si todo marcha bien ojalá que sí nos encontramos por aquí el día de mañana un fuerte abrazo también para ti querido Ricardo Sevilla siempre fantástico poder escuchar estas investigaciones contigo ahí lo tiene usted el escritor periodista gran investigador también Ricardo Sevilla aquí aquí en Sin Censura y le pido le pido le pido